Veo una luz como si fuera a caer una estrella fugaz Veo después que los jazmines terminarán con la función de ayer La lluvia está colándose en la ventana De mi habitación Refrescará cada segundo del alba Mañana Cuando mires Cuando el espejo te nombre Algo tal vez haga que entiendas cómo es Y así por fin disfrutarás de todo el cielo No te angusties más por tu suerte No creas que así va a cambiar Ya verás Lo mismo, casi igual Tu estrella fugaz Se encenderá Cuando mires Cuando mires Cuando el espejo te nombre Algo tal vez haga que entiendas cómo es Y así por fin disfrutarás de todo el cielo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Caminando, caminando Cómo cantan esos autos Caminando, separando mis dos brazos al llegar Sé que existen tantos de ellos Tantos de ellos sin contar Sé que parten el cemento entre tanta oscuridad Caminando, caminando Cómo mueren esos lagos Caminando, reviviendo cada estrella del lugar Y hay un verde resplandor en la calle de allí Hay cometas de amor remontándose al fin Y hay espejos, ¿sabés?, de los que no quiero hablar sola Asomando viene el sol en el patio de atrás Hay murmullos allá que se van perdiendo Y hay canciones, ¿sabés?, que me llenan el cuerpo Y hay canciones, ¿sabés? Y hay canciones, ¿sabés?, que me llenan el cuerpo Y hay canciones, ¿sabés?, que me llenan el cuerpo Y hay que llenan el cuerpo Al final de la calle, que me llenan el cuerpo A la calle de la calle, que me llenan el cuerpo Si me quedo en silencio es para abrir mis ojos de adentro Si me quedo mirándote No me alcanzan los ojos abiertos No me alcanzan los ojos y Si te digo que pienso más que nada es pura ilusión Y yo vivo pensándote No me alcanza la vida ni el tiempo No me alcanza la vida y Cada día como si nada Sentir una primavera sagrada es Como una inspiración de por vida Ver lo que sabe en tus manos y Cada día todo amanece Sentir una poesía Es como una melodía que crece Ver tu belleza en el aire No me alcanza la vida ni el tiempo Si me quedo dormida es para refugiarme en el tiempo Si me quedo abrazándote me acompaña la fuerza del viento Me acompaña la fuerza y cada día como si nada Sentir una primavera sagrada es como una inspiración de por vida Ver lo que sabe en tus manos y cada día todo amanece Sentir una poesía es como una melodía que crece Ver tu belleza en el aire 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 Somos como el aire, muchas veces quieto puede lastimar Somos dos vertientes como un fuego que puede quemar Y yo sigo viva tras alguna forma de brillar amor Siento desde adentro que aunque reste tiempo quiero ser tu parte De esta tierra, mar inmenso o ser el viento y llamar de tu amor eternamente Somos dos cometas, almas viejas que se encuentran por aquí Somos hace tiempo el alimento para estar así Yo quiero que sepas que aunque mar adentro cueste respirar Todo, todo el tiempo que me queda te lo quiero dar y ser Parte de tu tierra, mar inmenso o ser el viento y ser al menos un recuerdo firme Para los dos me quedo un siglo cantando Para los ojos tuyos he despertando Para los mediodías del sol filtrando en la parra Para tus mediodías Para besarte te dejo esta picardía De miel, limón y tangos como los guías Para empezar temprano acariciando maderas Para empezar temprano Para los dos prefiero un puñadito de flores Para mirar si brotan de la luz Para mirar si brotan de la luz más colores Y descubrir el mundo sencillito en tu risa Para mirar tu risa Para los dos me encanta esta vidita constante Para pulirle el brillo al corazón de diamante Y renacer de a poco entre tu voz y la aurora Y amanecer de a poco La Awana Le Mundo Quinti es lo que escucha Quinta Quinta De la luz Tanta Gracias por ver el video Gracias por ver el video Te haga sentir su calor Se resecarán tus manos No está escrito en ningún lugar El tiempo que tienes Si sigues dejando correr Y muestras en circo otra vez Te saludarán tus sueños Si sigues cargando tus pies Sangrarán de tanto esperarte Si no dejas que este sol Te haga sentir su calor Se resecarán tus manos No está escrito en ningún lugar No está escrito en ningún lugar No está escrito en ningún lugar El tiempo que tienes No está escrito en ningún lugar No está escrito en ningún lugar Gracias por ver el video.